Pasamos ahora a otro tema. Un tribunal de la provincia de Monseñor Nohuel se apresta a las próximas horas a emitir su fallo contra los acusados del asesinato al comunicador Blas Olivo. Los imputados son Joel Peñas Rodríguez, Iván Eliseo de León, José Radamés Lorenzo, José Manuel Vargas Rodríguez y Draili Francisco Vázquez, contra quienes el Ministerio Público solicitó al tribunal que le sea impuesta la pena máxima de 30 años de prisión. Se recuerda que el cadáver de Blas Olivo fue hallado el día 12 de abril del 2015 en una finca en el municipio Pedra Blanca de esa provincia con varios impactos de bala.